Lo mejor de la vida está en los momentos que disfrutas con los tuyos. Y lo que más nos gusta es vivirlos a tu lado. Como esos cumpleaños en el pueblo, en los que lo único que importa es disfrutar. En cada tarde de juegos y aventuras infinitas, donde dejamos volar la imaginación. En ese olor a pasteles recién hechos, que hay los sábados en casa de la abuela. En los días de verano, entre pimientos y tomates, intentando ser la mejor jardinera. En esos ratos que disfrutas de la naturaleza, en la mejor compañía. Disfrutando contigo de las tardes de karaoke. ¡Menudos conciertos! En esas tardes de bricolaje con mamá. Porque en esta casa no se tira nada. En sus primeros baños al sol, descubriendo nuevas sensaciones. En tu día más importante, entre felicidad y nervios, cuidando los detalles. En tus nuevos proyectos. Porque juntos es mejor. Ayudándote cada día a cuidar de lo que más importa. Porque lo mejor de un momento es compartirlo. Barbosa Universal. Compartiendo momentos.